Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de fortalezas y para ello tengo como invitado a Xavi Roca, experto en personal branding y una de las personas a las que más veces he oído y he leído sobre el tema de fortalezas. Bien, en el post hay varias secciones, la primera es la necesidad de identificarlas, eso es imperativo. La segunda, que es la que ha escrito Xavi, nos da, empieza con un dato que es muy aterrador para mí, que solo un 20% de profesionales se apoyan sus fortalezas en su actividad profesional. Imaginaros qué pasaría si nos apoyáramos en todas las fortalezas, eso también lo comenta, pero bueno, hay más cosas que quiero que leáis que dice Xavi. El tercer punto es tipos de fortalezas y al igual que hice la semana anterior, os he puesto una descarga de Excel de un gráfico con todas las fortalezas, los ocho tipos de fortalezas que identifico para que podáis trabajar con ellas. Finalmente luego tenemos la fase de validación de esas fortalezas, contrastarlas con nuestro círculo, nuestro entorno y el último punto que es crear un plan de acción con estas fortalezas en tres pasos. Espero que podáis leerlo y os veo la semana que viene.